Hola, buenas tardes, buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes en esta oportunidad sobre nuestro viaje a Irlanda. Le pido disculpas que ayer no estaba en condiciones de poder dar la charla y vamos a ver qué tal hoy. Vamos a hablar sobre nuestro viaje a Irlanda, que en esta oportunidad, acá con el mapita, que en esta oportunidad lo vamos a hacer como un viaje en sí mismo. En un montón de ocasiones lo hemos organizado junto con Inglaterra, junto con Gales, Escocia. Sin embargo, Irlanda bien merece un viaje en sí mismo, porque no es solamente visitar las capitales como Duglín, como Belfast, sino también es adentrarnos en lo que es la Isla Esmeralda, como se le conoce a Irlanda, e ir recorriendo los pequeños pueblitos y también ciudades medianas y la distinta geografía de esta isla tan particular, ubicada dentro de lo que son las Islas Británicas. Y vamos primero con la parte geográfica. La isla de Irlanda, que acá la tenemos, está hermanada, digamos, con lo que son, o forma parte de las Islas Británicas, o sea, de lo que conocemos las Islas del Oeste de Europa. Cuando hablamos de Inglaterra, Gales y Escocia, entre los tres forman la Gran Bretaña. Cuando a esa Gran Bretaña se le agrega este territorio acá del Norte, que es Irlanda del Norte, ahí se convierte en el Reino Unido, que en inglés es United Kingdom, por eso la sigla UK, de United Kingdom. Entonces, todo lo que está pintado en este mapa político de bellecito, es la República de Irlanda. Y todo lo que está en blanco es Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido. Irlanda es completamente independiente del Reino Unido. Pero no fue así en su historia. O sea, que acá tenemos, a la izquierda, al oeste de Irlanda, se encuentra el Océano Atlántico. Y al centro está la Isla de Man y el Mar de Irlanda, que los separa de Inglaterra, de Gales, de Escocia, y al norte, el Mar del Norte. Por lo tanto, esta isla tan peculiar, que tiene un montón de historia, de vida, que se ha ido desarrollando durante siglos, pero que ha tenido su impronta, sobre todo, a partir del siglo XI, XII d.C., y que fue teniendo, además, durante muchos siglos, estuvo bajo el dominio del pujante imperio británico. A partir del siglo XV, XVI, sobre todo, hasta comienzos del siglo XX. Los irlandeses se vanaglorean de decir que ellos han sido los primeros en independizarse del imperio, mucho antes que la India, mucho antes que otros países africanos. En la isla de Irlanda, la isla Esmeralda, como les decía, hay un conjunto de invasiones que se producen que van forjando la identidad irlandesa. Yo le decía siglo XI, siglo XII, porque ahí se produjo una muy importante invasión de los normandos, que entre otras cosas trajeron el catolicismo, que trajeron la religión a todo lo que eran las islas británicas. Recordemos que recién después, unos siglos después, durante la época de Enrique VIII, Inglaterra decide salirse de la iglesia católica y crea su propia iglesia, que es la iglesia anglicana. A mi juicio, mal llamada protestante, si bien las protestas son de la misma época donde vivió Lutero y Calvino, hace poco, no muchos años, festejamos los 500 años de esa reforma, también hay que decir que la iglesia anglicana se parece mucho más a la iglesia católica que a las iglesias calvinistas o luteranas, luego llamadas protestantes, que se fueron desarrollando durante todo el siglo XX. Perdón, no solamente del siglo XX, desde hace 500 años, desde que comenzó la reforma. Así que eso es algo muy importante. Ahora, si nos vamos más atrás en el tiempo, y mucho en Irlanda nos va a hacer llegar a su pasado celta. Los celtas se adentraron, dominaron una parte de todo lo que es Escocia, de lo que hoy en día es Irlanda, también Irlanda del norte, de lo que es una parte de Gales y de Inglaterra, y del norte de España, primordialmente Galicia, donde están los celtas. Y, digamos, ellos, en Irlanda hoy en día, el idioma gaélico que proviene del celta es también un idioma oficial del país. Es más, Dublín, se dice algo así como baile ata clias. No creo que lo esté pronunciando bien, pero ese es un poco la, digamos, el nombre en gaélico. ¿Dónde lo hablan? En pequeños pueblitos, sobre todo aquí en el oeste, todavía hay lugares donde siguen hablando el gaélico en los pequeños pueblitos. Y mucha gente conoce, si no lo habla, pero conoce muchas palabras del gaélico. Vamos a repasar un poco cuál es la propuesta de nuestro viaje. Nuestro viaje comienza en Dublín, que es la capital de Irlanda. Y la idea es hacer prácticamente bordearla y rodear la isla. Viniendo hacia el sur, hacia Kilkenny, luego hacia Cork, Killerny, luego ir subiéndose a Limerick y de ahí a Colway, en esta zona donde están los famosos acantilados. Luego vamos yendo hacia el norte, por el oeste, para venir a la región del Ulster, donde vamos a quedarnos en Donegan. Vamos a cruzar la frontera, que siguen estando abiertas a pesar del Brexit. Recordemos que Irlanda sigue siendo parte de la Unión Europea. Por lo tanto, en Irlanda la moneda que se usa es el euro, y en el norte de Irlanda la moneda que se usa es la libra, porque forma parte del Reino Unido. Pero estas fronteras, a diferencia de lo que pasa en las fronteras marítimas o aéreas entre Europa y el Reino Unido, esta es la única frontera terrestre entre Europa, perdón, entre la Unión Europea y el Reino Unido. Entonces tuvieron que llegar a un arreglo especial, porque bueno, durante la época que el Reino Unido pertenecía a la Unión Europea, era muy fácil todo. Pero ahora, luego del Brexit, ya eso cambió. Pero acá se hizo una excepción y fue uno de los puntos que más tiempo llevó en resolver para que el Brexit tuviera éxito y se separara finalmente de la Unión Europea. Y luego de adentrarnos en Irlanda del Norte, vamos a culminar nuestro viaje en Belfast, además haciendo unos recorridos ahí espectaculares. Este es el itinerario propuesto de nuestro viaje por Irlanda, una joyita. Es un viaje que lleva, entre vuelos incluidos, dos semanas. O sea, doce días de viaje para recorrer y profundizar sobre una de las culturas más ricas que tiene el continente europeo, que es la irlandesa. Si no, díganme, todo lo que han hecho aquellos que han emigrado de Irlanda. Porque al igual que le pasó a España, que le pasó a Italia, que le pasó a otros países de Europa, de Irlanda, durante tantos años la gente fue migrando, sobre todo a Norteamérica, a Canadá y sobre todo a los Estados Unidos. Cuando uno habla, por ejemplo, del estado de Massachusetts y su capital Boston, todo tiene que ver con Irlanda. Pero no solamente se limita al estado de Massachusetts, está prácticamente en todos los Estados Unidos. Grandes familias importantísimas de origen irlandés han dominado a los Estados Unidos de América, como los Kennedy, para dar un ejemplo solamente. Es decir, que Irlanda ha tenido. Irlanda supo durante el siglo XX tener momentos muy difíciles. La guerra de independencia, la guerra civil, que llevó a una primera independencia con, digamos, ahí medio en Klenke, el famoso Edmond de Valera, que llegó a crear lo que llamó el EIRE, que era un estado satélite del Reino Unido. Un poco como Puerto Rico es de los Estados Unidos. Sin embargo, eso duró unos años y después logró finalmente su plena independencia con el dictado y con el voto de una nueva constitución. Estoy hablando de los comienzos posterior a la Primera Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Irlanda tuvo una independencia muy importante. Le costó muchísimo. Hubo hambrunas. Se conocen muchas hambrunas en Irlanda, donde ahí hubo grandes migraciones, sobre todo hacia Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. También hacia Australia, hacia Nueva Zelanda, que también hay muchísimas familias de origen irlandés en esos lugares, países de habla inglesa. Otra cosa que quería comentar es que la República de Irlanda, muy importante, hoy en día goza de una economía muy fuerte. En los 90 hubo un boom en Irlanda, incluso se llamó el milagro irlandés, donde muchas empresas incipientes de tecnología, en aquel entonces se siguen llamando los famosos call centers, se comenzaron a instalar en Irlanda. Y eso trajo una migración muy importante de jóvenes que se fueron a vivir a Irlanda dominando distintos idiomas. Usted estaba en Oslo, o usted estaba en Estocolmo, o usted estaba en Boston, y llamaba para pedir una pizza, y quien lo atendía era un call center en Irlanda. Y le mandaba la moto con la pizza hasta su domicilio, y sin embargo, usted no sabía que había estado hablando o coordinando con alguien que estaba en Irlanda. Sufrió mucho luego lo que fue la crisis del 2008. Ahí se decía que Irlanda era un bluff, que había sido toda una burbuja, que no era real ese gran crecimiento que había tenido durante años, y la realidad no fue como lo predecían estos gurús de aquel entonces, porque en poco tiempo Irlanda volvió al crecimiento, afianzó ese avance y ese desarrollo en tecnología, y hoy en día la posiciona como uno de los países con mejores niveles de educación, con mejores niveles de, digamos, en lo que se llama, en todos los índices sociales que usted pueda tener, pero también en su PBI per cápita. Es uno de los países más ricos en su PBI per cápita. Realmente, el milagro irlandés se consolidó, fue una realidad, lo del 2008 lo hizo tambalear, pero luego lograron salir adelante, y hay una realidad. Gracias a la cantidad de universidades y etcétera, para nuevas generaciones, Irlanda ha sido realmente un país donde ha traído, donde ha tenido muchos atractivos. Los jóvenes gustan de ir a Irlanda, por un montón de aspectos, por la vida cultural, por la vida social, por los famosos pubs, que son tan importantes tan en la vida social de los irlandeses, ya voy a mostrar al respecto, y entonces eso también le da una juventud, una vida al país que muchos jóvenes han ido. Incluso se ha producido más aún de los británicos, los ingleses, que previo al Brexit migraron hacia Irlanda, buscando oportunidades en un país de habla inglesa, y por primera vez en muchos siglos, diría yo, hubo una migración desde Inglaterra hacia Irlanda, y no al revés, como había pasado durante tantos y tantas décadas. Así que Irlanda y la Isla Esmeralda hoy en día gozan de muy buena salud en todos los sentidos. Y si nos vamos a Irlanda del Norte, ya que tenemos el mapa acá, voy a ir al otro mapa. Si vemos acá Irlanda del Norte, la separación viene desde esta época de la guerra civil, y ahí el gobierno de su majestad, el imperio británico, lo que hizo fue una jugada. ¿Por qué? Porque toda la región donde hoy en día es Irlanda del Norte, y miren, si miren el cursor, toda esta parte que está acá, que es el oeste, de una región que se llama el Ulster, todo eso era una misma región. Y ahí había católicos y protestantes. Los protestantes son pro-gobierno británico, pro-United Kingdom, y los católicos eran pro a unificarse con la República de Irlanda. El gobierno del Reino Unido lo que hizo fue liberar tres regiones, de una de ellas nos vamos a alojar, que se llama Donegal, tres regiones de Irlanda, las donó, por decirlo de alguna manera, para que esta región que vemos como país independiente, quedara una mayoría protestante contra una minoría católica. Que eso fue además el inicio del problema que llevó a prácticamente una guerra civil con el ejército revolucionario irlandés, conocido como el IRA, con sus siglas de habla en español. Y bueno, el IRA lo que hizo, no, sus siglas en inglés, dicho en español, quise decir. El IRA es el ejército revolucionario irlandés que durante mucho tiempo cometió actos de terrorismo, no solamente en Irlanda, en Irlanda del Norte, sino muchas veces en Londres y en otros lugares de Inglaterra. Por ejemplo, un ejemplo de esos, es en un lugar que nosotros vamos a visitar, que está aquí, en este el oeste. ¿Ustedes acuerdan que el último gobernador de la India era el Lord Bombaten? Bueno, ese gobernador de la India fue a terminar lo que era la gobernación del Imperio Británico en la India en 1947, había ido un par de años antes. Es asesinado en la década del 60 por el IRA. Cuando él estaba, él tenía un yate, un barco, no sé si lo había rentado, era de él, pero sabían, aquí en Donegal, muy cerca en esta zona, y lo explotaron y falleció. Eso fue un acto muy, pero muy connotado en aquel entonces. Gracias a Dios, a partir de fines de los 90, el Sinn Féin, que es el brazo político del IRA, hace la paz y llega a acuerdos muy importantes de desarme, y tal es así que en Irlanda del Norte ha sido co-gobierno durante los últimos años, y la situación desde el 2000 hasta ahora ha mejorado drásticamente. Evidentemente la economía también ha ayudado a que esa situación se amalgame, se apacigüe, aunque les voy a mostrar lugares de Belfast y de otros lugares de Irlanda del Norte que sigue habiendo una división muy importante entre su población. Vamos a comenzar a mostrarles imágenes de lo que es Dublín, de lo que es Irlanda, de lo que es este viaje alucinante que vamos a salir el 18 de julio desde Sudamérica, y va a tener dos semanas de duración, una hermosa fecha porque ahí se puede disfrutar de ese verde espectacular, que por eso le llaman la Isla Esmeralda, del solcito, de clima agradable, de 25, 26, 24 grados de temperatura, muy agradable para pasear, para conocer, por lo tanto lo hacemos en esa fecha por las bondades del clima en esta zona del mundo. Ahí tenemos un puente que también es de Calatrava, el arquitecto español, en Dublín. La arquitectura de Dublín es realmente hermosa, tiene distintos estilos arquitectónicos, algunos de influencia de la época británica, como estamos viendo ahora algunos de la época georgiana, otras de la época victoriana, bueno, se fueron fusionando, evidentemente su vida siempre estuvo conectada con Inglaterra, con Gales, y también con Escocia, y mucho con Escocia, y sobre todo de Irlanda del Norte. Pero bueno, ahora eso después les voy a contar cuando lleguemos ahí. Es una ciudad muy comercial, muy linda en ese sentido, los pubs son aglucinantes, pero también las galerías y los museos. Y quiero empezar a mostrarles. Esta es la Galería Nacional de Irlanda, que tiene cuadros realmente de muy alto valor, desde los principales artistas del mundo, y el edificio en sí también es realmente fantástico, miren lo que es la fachada, miren por dentro, es muy disfrutable el lugar. El museo natural también. Y acá nos estamos yendo a otro de los lugares que tienen mucho que ver con la idiosincrasia irlandesa y que ellos añoran, que es el Trinity College, católico, como la mayor parte de los irlandeses, una de las universidades donde ahí han surgido los más importantes políticos y personalidades del país. Y acá tiene la biblioteca del Trinity College, es una de las más importantes del mundo, no solamente de Irlanda. Miren lo que es la bóveda, lo que es la arquitectura del lugar. A mí realmente me fascina. Y además, porque contiene uno de los libros más importantes para la cultura y rasgos irlandeses. Además de mostrarles el arpa, que es uno de los símbolos de Irlanda. Si ustedes ven, por ejemplo, la cerveza Guinness, que no es un lugar común y cómodo, es un lugar muy interesante de visitar. Yo les voy a contar ahora. Tienen la cerveza y el arpa es el símbolo. Es más, cuando te sirven la cerveza, en la espuma, ¿Vieron cómo hacen en algunos lugares con el capuchino u otros cafés, cuando tienen espuma, que le dibujan algo arriba? Bueno, acá le dibujan el arpa en la cerveza. La cerveza Guinness, que es la cerveza negra tirada, que es la cerveza negra más vendida en el mundo. Y realmente, yo que no soy tanto de la cerveza negra, digo que la Guinness me encanta. A diferencia de otras cervezas negras que no me gustan, la Guinness me fascina. No sé qué tiene, la malta que tiene es muy buena. Y esto es lo que les decía. Entonces el símbolo es muy importante, tiene que ver con el alfabeto de sus celta. Es el libro de Kells, que interpreta, digamos, el alfabeto de los celtas y todo lo que tiene que ver con las runas, las famosas cruces celtas, todas cosas que vamos a ir viendo durante el viaje y que llaman mucho la atención. Miren qué bonita esa escalera caracol en esta famosa biblioteca. Y en este también. Vamos a visitar la Catedral de San Patricio. Como les decía, en estos días se festeja el San Patricio, el patrono de Irlanda. En todas partes donde hay irlandeses se celebran, se hacen, bueno, la gente, las familias se juntan a cenar o almorzar. Es un día feriado donde las familias se reúnen, los amigos se reúnen, se toma cerveza Guinness, se comen cosas típicas. Realmente es muy lindo. Y la Catedral es impactante, ¿no? Es impactante. Miren qué bonita es la arquitectura del lugar. Y esta casa presidencial, donde hay ciervos, etc., decís, bueno, queda a las afueras, por eso es todo ese verde. No, queda en el centro de la ciudad. La ciudad es muy verde, tiene muchos parques. En ese sentido es muy linda y tiene la bandera verde, blanca y un color casi anaranjado, diría yo. Este, un color naranja, este, que realmente es la, la típica bandera, este, la, la típica, no, la bandera de Irlanda. Y lo que les decía, el Temple Bar es uno de los lugares más famosos de, este, de Irlanda. Ahí van a ver que está lloviendo y eso es, es que si van a Irlanda y no les llueve, por más que vayan en pleno verano, es porque no están en Irlanda. Pero llueva un rato y se van, no hay, no es que llueva todo el tiempo, porque no es época de la lluvia de todo el tiempo. Estos, estos, estos famosos, este, pubs, bueno, todas las noches tienen músicos que vienen, acá dicen, ¿no? Irlanda es tierra de músicos, desde los acordes tradicionales celtas que resuenan en los pubs a estas bandas contemporáneas como U2. Bueno, U2, un clásico de los 80, pero que se ha mantenido en el tiempo, una de las grandes bandas de rock and roll de todas las épocas, bonos o estrellas, son todos irlandeses. Entonces, muchas de sus canciones tienen que ver con cosas con Irlanda, como el famoso Domingo Sangriento, que ya les voy a contar más adelante por qué se llama así. Y dentro de estos pubs, también se da algo que no puede faltar nunca. Y que acá se lo voy a mostrar en una foto. Miren, acá en este Temple Bar que hay una chica con un escote pronunciado. Eso no es porque ahí haya algo, tenga que ver algo con prostitución, o algo con el estilo. Pero hay una leyenda, sí, de una chica que era prostituta por la noche, pero que durante el día, con un escote pronunciado, ella vendía mariscos, vendía berberechos, vendía almejas o mejillones. Y eso lo vendía por la calle con un carro, los pescadores le traían, ella tenía siempre bien fresco. Y entonces Molly Malone es una canción que vendría a ser el himno no oficial de Irlanda. No hay un solo pub de Irlanda en el mundo donde tarde o temprano no canten la canción de Molly Malone. En este caso, es como es que se llama, en estos pubs, y bueno, siempre se da la circunstancia. Acá lo tenemos ellos, seguro en algún momento van a cantar Molly Malone. Y acá tenemos, nos vamos de Dublín, una ciudad, ya les digo, muy importante, la capital de Irlanda, y nos vamos rumbo al sur, a la ciudad de Cork, que es una ciudad que está muy cerca de un puerto, el puerto de Cork. Irlanda, desde ahí salen muchos de las pescas. Miren, les cuento una anécdota personal. Mi familia, en la parte de Galicia, yo tengo tíos y primos. Mis tíos, que eran de la costa de la muerte, lo que es la Coruña, hacia el Cabo de Finisterre, toda esa zona, esa costa muy abrupta, y por eso se llamaba así la costa de la muerte, desde el puerto de Malpica, de donde era mi abuela, ahí salían a pescar y se iban al Gran Sol, que le llamaban. Y eso era cerca de las costas de Irlanda, porque muchas veces hacían trabajos en conjunto con los irlandeses. Los barcos pesqueros se iban de Galicia hacia Irlanda y en el Gran Sol. Y los barcos pesqueros de Irlanda, para ir al Gran Sol, que le llamaban, a esa zona donde había mucha pesca, salía mucho el atún, el bonito, ese tipo de pescado, salen desde el puerto de Cork. Desde el puerto de Cork van hacia ahí para hacer esas grandes pescas. Así que ya les digo cuál es una de las cosas más típicas que se consumen acá. pescado también y por supuesto mariscos. Aunque después en el centro de Irlanda lo número uno es el cordero. El cordero. Un país que tiene muchas, muchas ovejas por la cantidad. El lanar es una de las apuestas muy importantes desde siempre de lo que es Irlanda y no han dejado de tenerlo a pesar del desarrollo en tecnología que han tenido en los últimos años. Cork es la segunda ciudad más grande de la República de Irlanda y es la que tiene también universidades y la mayor cantidad de jóvenes que vienen a vivir acá o a hacer parte de sus estudios. A veces no es que vayan a estudiar los cuatro años de una carrera. De repente van a hacer un semestre o van a hacer una pasantía o van a hacer una maestría o un doctorado. Y entonces al igual que Dublín también tienen un ambiente muy juvenil. Acá tenemos la fortaleza es una ciudad que tiene que está amurallada que es muy bonita. Miren lo que es el césped como está impecable. Esta es una de las universidades más antiguas. y en el camino para llegar a Cork vamos a estar visitando el Estud Nacional de Irlanda que es uno de los más famosos. O sea, los caballos irlandeses compiten en las principales carreras del mundo desde la Melbourne Cup en Australia, el Kentucky en Estados Unidos y Ascot en Inglaterra. y también hay uno muy importante aquí en Irlanda. Quiere decir que para ellos es muy importante y además vamos a ver un jardín japonés. Y entonces me dicen bueno, pero jardín japonés tenemos en varios lados, etc. No sé si vale la pena. Bueno, el jardín japonés de Irlanda es considerado el jardín japonés más hermoso fuera de Japón. ¿Por qué? Entre otras cosas recuerden lo importante que es para los irlandeses el tema precisamente de la jardinería. Es realmente impresionante lo importante. Muchos de los Garden Clubs que han surgido en Inglaterra, en Irlanda, en Estados Unidos que luego se han esparcido en el mundo entero. Irlanda juega un rol muy importante. Jueces en la Sociedad de la Rosa que yo tengo tanto contacto con la Sociedad de la Rosa de Uruguay y de Argentina. Bueno, también salen desde acá. O sea, que es muy importante la jardinería para Irlanda. Acá tenemos otras imágenes de los Stud con la propia reina que cuando la visita estaba con el príncipe consorte. Y desde ahí seguimos por el sur de Irlanda pero nos vamos desde el este al oeste y nos vamos a Kildar. Es una ciudad en el condado a 50 kilómetros de Dublín este perdón perdón todavía no nos vamos al suroeste estamos en Kildar donde va a estar toda la zona del Stud y todo eso y luego vamos a Cork y luego nos vamos a Kilkerney que no es Kildar donde ahí está en el suroeste son algunas ciudades que se llaman parecido. Acá hacemos una parada corta porque lo que tiene fantástico es esta iglesia de la época románica muy antigua y un pequeño centrito que es muy lindo muy agradable y acá lo ven acá estaba de Dublín venimos hacia Cork en el sur acá donde está Cork y de Cork venimos a Killern acá en el sur luego vamos a seguir acá a Limerick Shannon Galway y nos vamos a ir hacia el norte nuevamente o sea que acá venimos hacia Galway uno de los lugares más importantes del golf tal es así que hay una marca de aquellos que son golfistas me podrán entender de las marcas más famosas eso es porque acá hay unos campos de golf espectaculares el golf no nace aquí nació en Escocia en St. Andrews sin embargo Irlanda fue uno de los primeros lugares donde se practicó precisamente por ser parte en aquel entonces del imperio británico etcétera bueno vamos entonces a Kinsey que es otro pueblito que se ubica muy cerquita de Cork eso es en camino hacia Killerny o sea nos estamos yendo bordeando el sur de la isla son pueblitos encantadores lugares donde esos coloridos en sus como pintan sus fachadas etcétera lo hace muy muy agarrable miren que linda foto con todo lo que es el colorido de la arquitectura y de la naturaleza puertos deportivos evidentemente por su característica de isla este la en la práctica del deporte náutico es muy fuerte muy fuerte y finalmente acá llegamos a Killerny que uno de los que este va a ser un paseo hermosísimo a aquellos que le guste la naturaleza este viaje y el de escandinavia con islandia en cuanto a naturaleza son diría yo de los más impactantes porque tiene además en ambos lados con con la infraestructura que te permite disfrutarlo de una manera muy agradable ¿no? estos son pequeños fiordos recordemos que la costa irlandesa a partir del oeste donde estamos llegando ahora comienza a tener entradas al igual que le pasa a Noruega al igual que le pasa a Escocia los fiordos de la época de la glaciación ¿no? pero claro estos lugares y ahora cuando lleguemos a los acantilados sobre todo lo que tenés de frente es el mar o sea ahí sí era el finisterre ¿no? el fin de la tierra después ya quedaba el mar que como ahora sabemos es todo el océano atlántico hasta llegar a América y este es un parque nacional que no permiten este auto se va en carros con caballos etcétera esta es la la catedral del lugar que también es una joyita tienen lo que es por dentro tres naves columnas rústico pero realmente muy este lo que uno ve en Irlanda es devoción realmente son devotos este en este caso católicos acá tenemos imágenes de este pueblito encantador donde uno de los principales moncosas es ir a este parque nacional que le mostraba antes pero que no es solo eso ven acá tienen comida típica este pero que no que no esto es bueno primero para el desayuno es verdad que muchos desayunan con porridge avena y otros productos que le ponen pero en realidad se come mucho que después lo tenemos en Estados Unidos en otros lautos lo que son omelette huevos revueltos este ese tipo de cosas mucha verdura mucha carne y este tipo de ensopados que se dan donde generalmente es con carne de cordero y con puré acompañado con vegetales y con pan este y dentro de ese parque nacional miren lo que es este el parque nacional pero miren lo que es esta mansión victoriana que nosotros vamos a visitar que es un placer poder hacerlo parece que tuviéramos no sé lo que vieron Downtown Abbey por ejemplo realmente vale la pena es una mansión espectacular de las más lindas de Irlanda y miren lo que es el entorno de lo que le estamos mostrando es de locos entrada la mansión los jardines las enredaderas que se van trepando en las paredes de estos castillos impresionantes y otros castillos que además como lo que vemos acá en el castillo de Ross que se hicieron para la defensa acá no era que se construía castillos como en Francia en los Châteaux de la Loire que era para el goce y el disfrute de esos reyes absolutistas de aquella época no 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 esto se construía para la defensa del lugar porque porque podían venir de otros lugares que venían en sus barcos los vikingos anteriormente los normandos posteriormente los sajones los anglos etcétera etcétera esta es una pequeña población pero que toda la población es patrimonio de interés nacional para Irlanda porque se vive y se resguarda la arquitectura y los lugares de la época entonces muchos lugares con esos techos tipo quincho son protegidos no se puede tocar nada pero al mismo tiempo no tienen que pagar determinados impuestos a cambio de mantener aunque este está ahí un medio más o menos pero lo mantienen bastante bien es difícil en este clima mantener esos techos de quincho pero se hace se hace muy bien seguimos seguimos hacia otra pequeña ciudad que tiene ahí una esclusa muy particular que es Nimerick en esta zona del oeste del suroeste del suroeste de Irlanda miren qué hermoso que es ese ese puente y la construcción el castillo para proteger antiguo que bordea el centro al pequeño centro antiguo que tiene esta población por eso digo que el disfrute precisamente es eso el de visitar las principales ciudades por supuesto vamos a ir a la fábrica de Guinness por ejemplo en Dublín vamos a ir a otra cosa que después les voy a contar que tiene que ver con el whisky en Irlanda del Norte pero el adentrarse en estos pequeños poblados en vivirlos en ver esas murallas sus pequeñas tiendas los pubs los restaurantes y toda la naturaleza que los rodea va a ser parte del disfrute de este viaje como decía viene en este lo que es este pub circular muchas veces los pubs están ubicados en las esquinas tenía que ver donde podían hacer propaganda para ambos lados donde tenían y de ambos lados podían venir tiene toda una una historia del porqué bueno y acá me saco el sombrero estos son de los acantilados más famosos del mundo los acantilados de Moher o Moher bueno hay un sinfín de películas de de fotografías de documentales que se han hecho de estos acantilados donde se ve el horizonte y donde no se puede observar donde no se puede ver más que agua que lo rodea porque es el océano atlántico que pega duro contra esto y va con el correr a veces hay cuevas que el agua se ha adentrado con estalagmitas y estalagmitas bueno realmente es un punto de observación alucinante los acantilados de Moher que son varios kilómetros y donde vamos a parar en varios puntos panorámicos para poder disfrutarlos porque se disfrutan de ambos lados por ejemplo esta es una península si lo ven acá atrás hay agua quiere decir que es una península va entrando sobre una península de cara al océano atlántico o sea es muy lindo ahí lo tienen visto desde el aire una de las puntas los faros famosos que había que poner para que las embarcaciones pudieran ver prácticamente las embarcaciones evitan esta costa por eso las grandes ciudades de Irlanda son del este y no del oeste porque el oeste acá es un clima durante el invierno es un clima mucho más crudo porque está de frente al océano y no hay nada que los ampare no hay bosques etc miren que ahí esta chica un poco ahí casi en el borde hay muchos caminitos que van haciendo que uno puede disfrutar este es un momento donde la gente lo disfruta porque podés ver para todos lados y sacás 200 millones de fotografías es realmente alucinante y vamos en la mejor época para poder disfrutar este clima que están viendo acá hago hincapié en el hecho que estemos saliendo ahí el 18 de julio excelente época para visitar Irlanda además un viaje de dos semanas que después lo pueden combinar y si ya que estoy en Europa me quedo unos días en Londres o me voy a París o me voy a yo que sé a Amsterdam o a donde sea que tengan ganas y se pueden acoplar este viaje y hacer otras cositas de Europa en alguna ciudad para hacer un viaje precioso yo que sé tipo de tres semanas este por ahí o sea que le estoy dando ideas porque realmente lo es miren acá otra foto con uno de los puntos panorámicos de eso esto ya les digo podemos sacar 200 millones de fotos sin temor a equivocarnos otra cosa que vamos a ver es cómo trabajan los perros los famosos border collies cuando tienen que traer a la manada de ovejas lo tenemos aquí en Uruguay lo tenemos en Argentina pero no es tan fácil de ver aquellos que no tienen contacto con el campo por lo tanto acá van a tener oportunidad de poder observarlo este es un parque nacional donde también de origen volcánico donde la lava al momento de cristalizarse al momento de chocar el fuego la lava hirviendo con el agua helada del océano Atlántico enseguida se quiebra y va formando estas formas en el norte de Irlanda lo vamos a ver más claro en la calzada gigante que a mí me encanta pero este también es muy lindo el Burren National Park porque además tiene otras cosas estoy observando ahí la fauna la flora todo lo que ofrece las capas de la digamos de la jerogía tomen en cuenta que Irlanda se calcula que Irlanda se desprendió del continente europeo incluso millones de años antes es que Inglaterra Gales-Escocia o sea que eso también es muy interesante de ver es de una por lo tanto la fauna o la flora a veces que hay en Irlanda no se repiten en otras partes pero ni siquiera en Inglaterra que están enfrente ni siquiera en Inglaterra acá con Nemara es una pequeña población que tiene estas ruinas abandonadas pero que están en buenas condiciones para visitarse es quizás de los lugares más a ver cómo poder explicarlo unos lugares más típicos de de época no de las mejores épocas de Irlanda donde había una mezcla entre la pobreza que se vivía la falta de oportunidades etcétera pero claro hoy se le suma la infraestructura la bonanza económica y el buen momento que vive Irlanda han dejado algunas cosas iguales pero uno puede llegar a ver cómo era Irlanda tiempo atrás donde por ejemplo no había cercos como ahora pero si había esto que están viendo acá arriba que las tierras se limitaban entre pequeños muros de piedra muros de piedra y acá llegamos a Galway esta ciudad que les contaba antes que tiene muy buenos campos de golf y que tiene que ver con la marca famosa que les decía y este es el famoso Kylmer Castle y por qué digo famoso porque acá estaba alojado Lord Montbatten donde salió a navegar y fue asesinado por el IRA allá por la década del 70 perdón 60 60 70 ahora no me acuerdo exactamente que era digamos uno de los momentos álgidos de lo que era la guerra civil que se vivía en Irlanda del Norte cuando los católicos lo que querían era la unificación con el resto de Irlanda y los protestantes no querían continuar siendo como siguen hasta el día de hoy siendo parte del Reino Unido entonces asesinaron acá a el último gobernador británico de la India Lord Montbatten por dentro el castillo es alucinante este se hizo construir miren lo que es la belleza de esta pequeña iglesia es más grande no es una capilla es una iglesia pero miren lo que es esa esos techos lo que son y lo que representan a mí me encanta me encanta me encanta muy lindo los jardines también son alucinantes y acá estamos viendo lo que les decía uno de los lugares más importantes de las cruces celtas esto que vemos de fondo aquí es una cruz celta que la característica era que estaba la cruz y luego un círculo que une la vida y la muerte tiene distintas explicaciones este en este lugar entonces eso es típico de los celtas y lo vamos a ver en varios lugares es muy pero muy bonito miren lo que es el cementerio ahí está lleno de estas cruces acá hay otra más acá lo ven a la derecha otra más y acá otra más todas tienen que ver y todas tienen su referencia acá tenemos una guía eso me olvidé me olvidé de contar ahora es una chica argentina que hace muchos años que trabaja con nosotros es excelente en todo en lo que conoce en su persona es muy buena persona es muy amable está siempre preocupada por todo está siempre en todos los detalles realmente hace muchos años que trabaja con nosotros este y mismo el año pasado tuvimos un grupo cerrado que eran todas señoras de Argentina eso no lo pusimos a la venta porque nosotros nosotros también armamos grupos cerrados para quien no pide que no quiere compartir y son varias personas bueno y le armamos en Irlanda y fueron con Cecilia y quedaron todas enamoradas de ella porque realmente es una chica que hace muchos años que vive en Irlanda y es locataria pero con la idiosincrasia nuestra por lo tanto eso también es muy importante el que conoce a todos nosotros y lo que nos gusta miren acá otra digo esto porque me surgió esto por acordar porque ella cuando les describe las características de las cruces celtas y el significado de cada una es muy lindo muy lindo acá hay templos claro los templos de la época celta este son templos paganos por decirlo de alguna manera así que este tienen otras características por eso también está tan bueno y acá ya estamos llegando a Irlanda del norte y acá le decimos Derry pero oficialmente le dicen London Derry la mayor parte de la población de Derry es católica y ellos le llaman Derry evidentemente los católicos no le quieren llamar London a su ciudad por obvios motivos porque obviamente hablan de Londres entonces no quieren saber nada con Londres pero acá en esta ciudad se produjo esta es la muralla que recorre es una ciudad muy bonita se produjo un domingo una manifestación pacífica por parte de los católicos pidiendo la unión y ciertos reclamos entre la policía local y una muy mala decisión del jefe de policía de Derry que lo que hace es repeler la manifestación con balas de verdad y mata a decenas de personas incluyendo algunos niños y a eso se le conoció como el Domingo Sangriento aquellos que conocen de la banda famosa que comenté anteriormente de U2 U2 en inglés con Bono a su cabeza una de sus principales canciones fue Sunday Bloody Sunday que es Domingo Sangriento Domingo o sea el Domingo Sangriento que hace referencia es a este episodio que ocurrió en este lugar vamos a pasar por Derry vamos a ver todas las placas que conmemoran eso pero además vamos a ver todo lo que era la antigua muralla que se defendía de los invasores porque Derry está prácticamente ya casi sobre el Mar del Norte entonces había que tener eso y como verán comenzamos a ver llegamos a Irlanda del Norte y comenzamos a ver las separaciones que existen todavía al día de hoy en el 2023 entre los barrios católicos y protestantes y acá están viendo murales que reflejan de un lado y del otro episodios a favor o en contra de uno y del otro acá en este caso es católico y está reflejando protestas que se hicieron en algún momento miren acá además toda la simbología que les va a explicar muy bien Cecilia miren esa rifle esa ese arma que está partida tiene mucho que ver ese es un AK-47 este y toda la simbología de los murales a mí los murales actualmente me encantan por lo que reflejan mucho más lo vamos a ver en Belfast que en unos segundos lo voy a decir pero de camino miren el mapa acá a la derecha acá está Derry London Derry en el número 7 y nosotros vamos a venir bordeando la costa sobre lo que es el Mar del Norte para llegar a The Giant Causeway o sea la calzada del gigante y también este lugar que es Carrick donde se puede donde está el famoso puente colgante que están viendo acá a la izquierda este es un momento muy lindo porque lo que es la naturaleza acá es increíble acá los partió todo como si fueran en hexágonos algunos de ellos casi perfectos y estos hexágonos están en forma de escalera además de que el agua y el viento lo fueron erosionando y tú lo ves y parecería que a mí me dio la impresión de un piano visto desde adentro a otro le daba la impresión de otra cosa pero realmente es si uno lo ve desde arriba es la calzada un gigante lo que apoya vamos a poner unos championes unas zapatillas y en la arena y vieron cuando uno saca el champión o la zapatilla ven lo que es la huella que deja bueno eso es la calzada del gigante es realmente increíble ahí estamos yendo a la calzada del gigante miren lo que son los casi que acantilados que bordean y miren acá como están parece uno arriba del otro parece como no sé como una especie de dominó no sé como llamarlo acá lo ven mejor y cuando el día está claro se puede ver a lo lejos no acá un poquito más lejos se ve la costa de Escocia porque ahí la isla de Sky de Escocia se acerca al mapa de Irlanda ven ahí está subiendo y viendo todo lo que es moviéndose ahí la gente lo que son las distintas calzadas ven lo que les decía algunos casi perfectos algunos son no son hexágonos otros son cinco lados otros seis lados pero la mayoría son de seis lados y dejamos la calzada del gigante para llegar a Belfast la capital de Irlanda del Norte una ciudad que tiene varias cosas que le han pasado que la sitúan con muchas cosas interesantes primero miren la grúa de Harland en Wolf una de las empresas más importantes porque entre otras cosas fue la que construyó en sus diques al famoso Titanic el famoso barco Titanic y también a su barco gemelo que era el Olimpia y acá el salmón como una de las pescas más importantes en toda esta región por supuesto salmón fresco que rico que es en toda esa zona acá el campus de la Universidad de Queen o sea la Queen University la Universidad de la Reina recordemos que estamos en territorio del Reino Unido territorio del Reino Unido la capital de donde estamos acá se llama Londres por más que la capital y la autonomía que tiene la República de Irlanda perdón la que tiene Irlanda del Norte no la República que es el país independiente es muy fuerte tiene su propio parlamento todo ahora se lo voy a mostrar allá al fondo a la izquierda lo tiene en el parlamento el congreso Belfast la ciudad una ciudad elegante muy linda donde tiene por ejemplo este centro comercial que es Victoria Square este shopping que es realmente fantástico muy moderno el mercado de San George donde ahí hay de todo tipo de cosas donde pueden comer algo donde hay artesanías donde venden de todo un poco no es un mercado de pulgas pero se le parece en algo esta es la alcaldía de Belfast miren que importante el ayuntamiento bueno y acá hay una catedral de Anglicana que es la que profesa la mayor parte de los habitantes de Irlanda del Norte que son protestantes y acá los murales que les contaba este este que está a la derecha es quizás el más famoso es hecho por los católicos y se llamó Bobby Sands Bobby Sands hay toda una historia pero no se las hago porque Cecilia ya va a hablar bastante de esas hay otros que son por ejemplo como esta que son de los protestantes esto es de los católicos y acá tienen otras hay de todo un poco hay también imágenes de otras luchas en otras partes del mundo bueno y acá muchas muchas cosas son memorias de bueno de gente que fue asesinada por el IRA de gente que fue por un lado y por el otro hay víctimas de los dos lados por supuesto pero miren lo increíble que todavía hay que son estos muros entre barrios católicos y protestantes para no juntarse es increíble esto es increíble que siga pasando esta es la catedral católica miren los barrios católicos en Belfast son barrios de clase media media baja pero que es interesante de visitar y acá empezamos con esas cosas raras que parecen que por qué cuando decía cosas raras bueno acá está el museo del titanic pero al lado del museo pero no es que se hizo en cualquier lugar acá está el museo del titanic donde esta parte que ustedes ven acá construida es de la misma altura de la proa del titanic y a su vez está construido sobre el mismo dique donde se construyó el original y se votó allá por 1910 por lo tanto es muy interesante todas las fotos todo lo que se habla y todo lo que tiene que ver con este infame pero famoso barco que se hundió allá por el comienzo del siglo XX y les decía que al lado hoy en día están también los estudios donde se filmó ni más ni menos que una de las series de televisión más vistas en el planeta que fue Game of Thrones Game of Thrones el juego de tronos que realmente fue increíble la audiencia que tuvo y que sigue teniendo miren el exterior simula hacer agua y los terribles icebergs y el interior de seis pisos como el gran barco el gran buque o sea que todo tiene una simbología bueno y con esto culminamos la charla de Irlanda como les decía un viaje exquisito a un paisaje inolvidable con buena gastronomía me olvidé vamos a estar visitando una destilería de whisky de las más antiguas del mundo que están en Irlanda el norte también les conté que vamos a visitar los siete pisos de la espectacular fábrica de cerveza Guinness pero realmente por fecha por clima por la naturaleza por la gastronomía por la oferta cultural por ser un viaje corto por poder combinarlo con otros lugares de Europa es sin lugar a duda una de las ofertas más interesantes que Batista Viajes tiene para el 2023 bueno muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles ahí sí el próximo miércoles que vamos a seguir con nuestras charlas este de aquí hasta mayo todos los miércoles sin falta muchas gracias gracias ¡Gracias!